Madrid y Barça se quedan solos asterisco a falta del Levante Celta y el Athletic Huesca, los dos grandes del fútbol español ya dominan la liga sin que nadie les aguante el ritmo. Un inicio atípico de liga puede provocar que en solo dos jornadas los dos principales candidatos al título se queden solos el da cima de la tabla. Real Madrid y Barcelona, con luces y sombras, respondieron en sus dos primeros choques ligeros y ya mandan con puño de hierro en una clasificación en la que, a espera del Levante Celta y el Athletic Huesca, nadie les aguanta el pulso. Pero, si se imponen a un Celta en construcción, los levantinistas aún podrían igualar a Merengues y Cules en la cima con dos dedos, algo que también podrían hacer Atlético Huesca si ganan el enfrentamiento que echará el cierre a la segunda jornada en San Mames. A pesar de su gran imagen en el estreno, el Sevilla no pudo deshacerse del Villarreal y ya está a dos puntos de los dos gigantes. Otros, como el Español o el Atlético, se han alzado al grupo cabecero sin mucho ruido. Los Pericos, sacaron un empate en Vigo y sí que dieron muestra de su verdadero nivel ante el Valencia. El Atlético, por su parte, sufrió en Mestalla y volvió a sufrir ante el rayo, pero se impuso a los de la franja con un grano black y ya está con cuatro puntos. Peor les ha ido a equipos como el Valencia, el Betis o el Villarreal, candidatos a estar en la zona de arriba y que apenas han podido sumar un punto en estos primeros dos partidos. Y una cosa interesante, solo dos equipos quedan por puntuar en este comienzo de liga, el Eibar y el Rayo Vallecano. A estas alturas, la pasada campaña todavía había cinco puntos que no habían logrado sumar y dos tendrían que esperar hasta la sexta, Málaga, y la séptima, a la vez para estrenar su casillero de puntos. En vistas de lo que luego conseguirían los vitorianos, a nadie le debería preocupar demasiado empezar el campeonato con un puñado de derrotas, especialmente si el calendario no es el más propicio para sumar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!